Bueno, siguió la discusión que había empezado el 9 del mes pasado. No hubo en principio un acuerdo, que es lo que estamos tratando de lograr como para no mandar al audo y resolver el precio acá en la zona productora. Bueno, así que hay que esperar hasta el jueves. Acá no hay que olvidarse que estamos en una faz de negociación. Esa faz de negociación implica acercamientos de una parte y de otra y en algunos casos, bueno, en ese acercamiento a alguno le va a ir mejor, a otro le va a ir peor, pero bueno, de eso se trata una negociación, acercar partes. El jueves sería la última instancia, ¿no? Definitiva. Si no hay un acuerdo el jueves, lamentablemente tendríamos que mandarlo al audo.